Ya me disculpe, porque la verdad me vi muy, muy cruel. Pero conmigo no te has disculpado. Que tú abandonas a tu sitio para hablar de mental. Pero, espera, ¿quién dijo eso? Ya. No, 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 no. Marguerite, Marguerite. ¡No! ¡Qué tal es! ¡Más allá! ¡Más allá! Hola, amigos, ¿qué tal? Y miren cómo están viendo los avances, o mejor dicho, esta escena que veremos ya casi dentro de una semana. Y es que realmente esto es lo que hemos estado esperando. Yo la semana pasada les decía que en esta ocasión o en este episodio pues veríamos la segunda escena más esperada, pero la más emocionante. Y, por supuesto, vamos a decirlo así, polémica, pues viene ya, falta poco, unos cuantos días y por fin podremos ver. Pero antes de darles el avance, les voy a dar rápidamente lo que ocurrió en Rica Famosa Latina en este episodio. Y es que a Kimberly Flores la hemos visto, o mejor dicho, ahora sí la vimos como no la hemos visto porque desde, bueno, ya varios episodios la hemos visto más como la víctima o la mujer que no se sabe defender hasta este episodio. Inclusive, Mayeli por ahí mencionó que pues ya se estaba preocupando porque pensó que tendría que defenderla, aunque realmente lo que vimos en estas escenas fue que Mayeli sí la defendió por ahí porque le estaba yendo mal con Marianita, la novia de Vicente Fernández Jr. No sé si ustedes opinen lo mismo que yo, pero yo es lo que vi por ahí, Marianita sí se le estaba surtiendo bien sabrosito a Kimberly Flores, pero hay que aplaudirle a esta señora que por fin sacó las garras y por ahí dijo, basta ya, ya no me van a criticar más y esperemos que Mariana pues ya le baje dos rayitas porque hay que reconocer que Mariana, si hay alguien que hay que darle como el premio o por ahí una medalla de la más polémica, desde mi punto de vista y lo vuelvo a reiterar, desde mi criterio pues es Mariana, la novia de Vicente Fernández Jr. quien se colocaría como la más problemática, ¿por qué? Bueno, pues ahí rápidamente les digo el por qué yo pienso que ha sido como la que ha estado más en el ojo del huracán, pues resulta que recordemos aquel episodio donde se mete con una invitada de Edwin Luna que inclusive se hace tendencia en redes sociales, no solamente Mariana, sino también Vicente Fernández Jr. por criticar por ahí a una invitada de Edwin que inclusive este famoso también salió por ahí y dijo que la producción pues no estaba bien que utilizaran a sus amistades para crear rating, esa fue la primer polémica donde Mariana estuvo envuelta, pero también recordemos pues la escena candente con Marcela, la Barbie humana por ahí que inclusive salieron rumores según diciendo que Cuquita pues por ahí ya no la quería como nuera que inclusive a su hijo le prohibió rotundamente que siguiera con los preparativos de la boda y yo digo son rumores porque sinceramente lo que yo vi fue que Vicente Fernández junto con Mariana pues viajaron a Europa y por ahí en unas fotos encantadoras y bien enamorados, así es que yo considero que pues la señora ni siquiera debe ver este formato, pero bueno aseguran algunos medios que es verdad y que Cuquita pues no la quiere ni tantito y bueno recordemos que ella al igual que Marcela son las que han insistido una y otra vez de que Kimberly reconozca que Edwin es su todo, que Edwin bueno le debe todo la vida y todas las cosas que tiene, yo sinceramente considero que bueno por ahí se vale, inclusive la propia Mariana en este episodio reconoció que ella desde los 15 años ha sostenido relaciones amorosas con hombres mucho mayores y no, no dijo que porque se enamoraba o porque les gustaban mayores, sino porque, bueno, eso lo dijo clarito, a ella le gusta la buena vida y si estos señores se la pueden dar pues ella estará muy gozosa disfrutando este tipo de vida, así es que Vicente Fernández Junior por ahí pues si considera que Mariana está enamorada pues yo creo que está más enamorada de su estilo de vida y no lo digo yo, lo dijo ella en este episodio o no sé si yo entendí mal, pero pues por ahí ustedes chéquenlo, yo eso entendí, que se enamora de los estilos de vida que las personas mayores a ella pues le pueden regalar y bueno, esto precisamente, esta sinceridad de Mariana la ha colocado como la favorita de esta temporada y es que por ahí mencionan que es Mayeli, que es Marcela, que es Sandra, que es Lucelva y algunos aseguran que no, que la revelación pues es Mariana, la novia de Vicente Fernández Junior, quien se ha colocado como la consentida, aunque déjenme comentarles que Kimberly por lo calladita que se mantenía, pues ella llevaba como que el papel de querer protegerla ahí en Rica Famosa Latina, pero bueno, el día de hoy o en este episodio pues sacó las garras y se supo defender, pero la verdad, yo sinceramente le doy un aplauso a Mayeli Alonso porque pocas amigas como ella, o no señores, porque vaya que por ahí Mayeli pues supo defender a su amiga y muy bien y es que por ahí hemos visto que pues Mariana dice que ella tantito y le dicen y bueno, se va a poner como campeón a la que o el que se meta con ella, lo mismo hemos escuchado de la Barbie, lo mismo hemos escuchado precisamente de Sandra al igual que de Luz Elba, pero hoy quedó más que demostrado que la que sí sabe agarrarse bien y ponerse bien los guantes pues es Mayeli Alonso, porque en esta escena no sé si ustedes prestaron atención al ver como Kimberly se defendió y pues Marianita pues la agarró ahí pues no la soltaba, realmente le fue mal a Kimberly porque déjenme comentarles si no han visto por ahí, Kimberly Flores inclusive subió un video donde se ven los arañazos que le dieron en la parte del pecho, así es que de que le fue mal a ella en esta pelea le fue mal señores y bueno, resulta que por ahí Mayeli vaya que la supo defender muy pero muy bien porque por ahí en las escenas no sé si ustedes se percataron pero de pronto se para y logra separar a Mariana del cuerpo de Kimberly inclusive con una fuerza que Mariana pues sí como que dijo híjoles con ella sí mejor ni me meto y vemos que cambia de comportamiento y bueno, también vemos por ahí cómo la Barry trata de irse en contra de Kimberly Flores pero de un empujón la Mayeli la manda al sofá y la deja más que quietecita y pues ni hablar de Sandra semejante bofetón que se llevó por parte de Mayeli Alonso que después en los avances le quiso echar la culpa a Luzelva yo sinceramente vi que sí también Luzelva se la fue y se la surtió pero no con la misma intensidad que lo hizo Mayeli Alonso en un santiamén por ahí colocó en su lugar a las tres mujeres bueno cuántas contaría si tres mujeres porque Luzelva no sé en el momento creo que se sacó un poquito pero Mayeli de que supo controlar inmediatamente a Mariana a Sandra y por supuesto a la Barbie humana lo hizo en esta escena y bueno Kimberly Flores rompió en llanto no soportó más por ahí al parecer sí se dio cuenta que no le fue bien con Mariana y pues la que salió victoriosa fue la novia de Vicente Fernández Junior por lo que Kimberly Flores rompe en llanto y dice que ya está cansada no sé qué opinen ustedes pero yo considero que a Kimberly ya no la veremos en la siguiente temporada si es que por ahí se da la séptima temporada considero que Kimberly dirá que no pero vamos a ver vamos a ver todo puede pasar o al menos que ya esté agarrando un poquito de callo con estas cosas pero bueno yo considero que probablemente ya no la veremos quizás quizás cuando ya por ahí como que ya soporte un poquito más probablemente y la tengamos de regreso pero bueno quizás podemos también estar equivocados y ahora sí lo que nos dieron a conocer en los avances y es que estábamos totalmente equivocados manejábamos una y otra vez que era Sandrita la que salía volando como por ahí un patito al agua y no es así y es que por ahí nos mandaban el audio donde pues Mayeli muy furiosa escuchaba el chismecito de parte de Luzelva y también de parte de Kimberly Flores y la vemos levantarse fúrica y es que en esa conversación Luzelva le aclara precisamente a Mayeli que alguien anda diciendo que Mayeli abandonó a los hijos recordemos que este chismecito pues lo hemos escuchado en otras temporadas esto a raíz de que los hijos de Mayeli pues se quedaron con Lupillo Rivera entonces surgió esta versión que a Mayeli pues no le importaban sus hermosos hijos por lo que surgió este rumor de boca de Sandra y por ahí pues resulta que ella pregunta quién anda diciendo estas cosas y escuchamos a Kimberly Flores decir que era Sandra entonces en el momento en que Mayeli se levanta pues todos imaginamos que la que salía volando por la borda pues era precisamente Sandra Vidal y no es así la que salió volando es nada más y nada menos que Marcela la Barbie humana es la que salió volando y al parecer a Mayeli pues el ver el muñequito de vudú que le puso Marcela a Luzelva pues le valió cacahuate porque no le importó y vaya que la mandó a nadar y bueno por ahí inclusive la de haber mandado a quizás a conocer este personaje famoso de Marvel o qué sé yo pero de que la vimos ver como inclusive hasta los piecitos alzaba la Barbie la vimos y bueno vamos a ver que surge a raíz de todas estas situaciones porque obviamente después de estas escenas las ricas famosas latinas dan sus declaraciones y por supuesto que yo las tendré aquí en tu canal ayúdame a compartir este contenido yo me despido pero regreso con más de rica famosa latina nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima!